miren arenita como está acostada mirenla que agusticidad esta gordita mirenla que agusticidad se la pasa durmiendo miren arenita se pasa durmiendo si no esta durmiendo entonces esta comiendo una de las dos o durmiendo o comiendo acá esta lunita que paso lunita tiene como pereza esta pensativa amaneció como pensativa la lunita y por acá la señorita estrella estrellita quisiera saber donde esta Simba donde esta la Simba arena donde esta Simba sera que esta en el cuarto sera que esta en el cuarto y no me di cuenta debe ser que esta en el cuarto con miedo y no me di cuenta debe estar durmiendo a esta hora perezoso y el arenito también el arenito debe estar con pereza también acostado por ahí que les dije vieron que les dije si esta señora no esta durmiendo esta comiendo arena arena no no ya esta concentrada 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 esta concentrada ahora lunita esta concentrada vamos a ver vamos a ver vamos a ver